El trabajo no registrado es el trabajo que se hace sin hacer aportes a la seguridad social. En Argentina se lo mide como el porcentaje de trabajadores asalariados que no hacen aportes a la seguridad social. Y se deja afuera a un universo muy importante que son los cuentapropistas. A grandes rasgos uno puede decir, de cada 100 ocupados que hay en el mercado laboral urbano, un 70% son asalariados y un 30% son no asalariados o cuentapropistas. Del 70% que es asalariado, el 32% es un no registrado. Y ese 32% es el dato que siempre publica el INDEC, trimestralmente lo publica. Pero ahí se queda. En realidad cuando uno mira el 30% de los cuentapropistas, casi un 75% son no registrados. Son los taxistas, los remiseros, los vendedores, ambulantes, los pequeños kiosqueros. Puede estar registrado como monotributista en cualquier caso, pero no cumplen regularmente con los pagos. Entonces, el 32% del trabajo asalariado que publica el INDEC habría que sumarle unos 20 puntos más que serían los trabajadores cuentapropistas. Entonces, de ahí es que se dice que en Argentina prácticamente la mitad de los trabajadores serían informales y la otra mitad formales. La regla es que en las regiones con menores niveles de productividad vamos a encontrar más informalidad. Y la productividad está muy asociada con los tamaños de las empresas. En los lugares donde hay empresas grandes tiende a haber más productividad y ponerte más formalidad. En los lugares donde hay muchas empresas chiquititas es donde aparece la informalidad. Cuando uno mira a la Argentina, se va a encontrar entonces que la ciudad de Buenos Aires y la Patagonia tiene bajos niveles de informalidad. En cambio, en el norte argentino, de Córdoba para arriba, ahí es donde prevalece muchísimo la informalidad. Ahí es donde la informalidad incluso puede superar el 50%, llega al 60%. Para el individuo lo que trae son situaciones de trabajo deterioradas. Es decir, un trabajador informal generalmente trabaja menos horas de la que quisiera, tiene salario por debajo del salario mínimo legal, es más, el salario horario por debajo del salario mínimo legal. Entonces, la verdad es que es un trabajo que no le alcanza. No se mejoran las situaciones de la informalidad tratando de formalizar a la fuerza. Porque el problema de la informalidad es que tiene baja productividad. Entonces, el salario de él no da para cumplir con todos los costos que tienen que ser formal. Lo que hay que hacer es revisar los costos de la formalidad. En particular, el tema de los tan altos impuestos que hay que pagar para tener un trabajador blanco. Y por el lado de cómo le pega a la economía, es obviamente que empleos de baja productividad implica que hay gente que está desaprovechada. Es decir, hay gente que en empleos de alta productividad podría producir más, ganar más, consumir más, tener mejores expectativas y progresar. El progreso social se logra cuando la totalidad de la población, o el 90%, trabaja en empleos de alta productividad. Pero para que haya empleos de alta productividad tiene que haber muchísimas más inversiones desde que en Argentina. O sea, hay que multiplicar las empresas grandes en Argentina. Cosas que en los últimos años no hemos hecho. Al contrario, hemos expulsado a las empresas grandes y siempre como un encariñado con la pequeña empresita. Cuando en realidad la pequeña empresita es una cuestión de subsistencia. Lo que hace progresar las naciones son las grandes empresas que son las empresas productivas.